Música Tenemos que estar aquí porque antes que todo tenemos que saber ser jóvenes agradecidos y saber apreciar lo que tenemos. Los logros que hemos alcanzado con esta revolución no son los logros que hoy viven el resto de nuestros hermanos en el continente y eso es una realidad palpable que se evidencia todos los días en las miles de manifestaciones que ocurren en el continente exigiendo el derecho a la educación, el derecho a la salud, que en medio de esta pandemia que ha costado la vida a millones de personas ha sido una realidad evidente, lo que da poner la salud del pueblo, la educación del pueblo a manos del mercado. Eso no puede ser considerado mercancía, la tranquilidad ciudadana que vivimos en Cuba no es lo que se vive en el resto del continente y es algo que debemos entender siempre. Además los valores que nos educaron nuestros héroes y mártires, el ejemplo de nuestro comandante invicto Miguel Castro Cruz, el ejemplo de todos los que nos antecedieron y lucharon y dieron su sangre por esta revolución tiene que tener un sentido y es por eso que estamos aquí hoy reafirmando nuestro compromiso con la revolución, nuestro compromiso con la historia porque a Cuba hay que ponerle corazón. Elaszio sin rumen sucidos desde la playa me enteré ayer en la televisión y por Facebook, con las casas del Facebook que son muy emocionantes de todos. Y entonces vi la convocatoria y dije, bueno, voy para allá. Entonces me levanté tempranita y para acá vine. Yo estuve también en la caravana, en el bloqueo, en el parquetrillo. Y donde quiera que me diga, donde quiera que haya que ir a defender la revolución, ahí voy a estar. Mi bicicleta, no sé. Soy trabajadora de peso. Y bueno, vine por el interés, o sea, por el propio interés, o sea, porque me convocaron. Gracias, Gonzalo, la convocatoria que se hizo a la gente. Siempre joven. Mi nombre es Colomar Mateo González. Estamos aquí, bueno, son varias las motivaciones. La primera que me viene a la mente es pensar en Fidel. Pensar que en ese 5 de agosto él dijo que había que celebrarlo como una victoria popular. Y aquí estamos, ratificando el compromiso con la revolución, como jóvenes que somos, de ella. Y poniéndole corazón a nuestra gesta. Yo creo que es necesaria esta caravana, necesaria para poder defender la revolución. Que teniendo, defendiendo la revolución, vamos a tener salud en el pueblo de Cuba. Hoy la juventud cubana se acerca hasta el lugar del malecón para una vez más apoyar a nuestra dirección del partido, del gobierno del país, porque la juventud cubana está a favor de esta revolución. Hoy estamos de bien temprano con colorido, banderas, patinetas, bicicletas, porque la juventud ha tenido que pronunciarse en un día tan importante como es para todos los cubanos, el día 5 de agosto. Estamos honrando a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, y así estaremos hasta lo que sea necesario. Pero siempre estaremos firmes y presentes. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!